El gobierno de Gustavo Petro tendrá varios retos en materia de seguridad y defensa, y el primero de ellos está relacionado con la reforma al sector. Petro nos ha dicho varias veces que necesita, que quiere sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, y bien sea pasarla a un nuevo ministerio o a alguno de los existentes. Nos habla también de la necesidad de acabar con el servicio militar obligatorio, y para nadie es un secreto que existen tensiones entre miembros del sector defensa y Gustavo Petro y su ministro Iván Velásquez, y estas tensiones van a tener que ser resueltas para encontrar una armonía de trabajo que lleve al sector, por supuesto, a unos fines positivos. Un segundo reto tiene que ver con el cambio de doctrina. Gustavo Petro nos ha dicho que quiere cambiar la doctrina de seguridad nacional a una doctrina de seguridad humana. Los colombianos aún tenemos que saber de qué se trata este cambio, en qué consiste, cómo se va a realizar, y sobre todo, cómo se materializa en la práctica. También la pregunta de cuál es la diferencia entre lo que sería esa doctrina y lo que ya se hace en este momento por parte de las fuerzas militares y de la policía. Otro reto tiene que ver con la existencia de grupos armados y el narcotráfico. Gustavo Petro nos ha dicho que va a restablecer negociaciones con el ELN y probablemente también con otros grupos armados. Pero la gran pregunta es, ¿será que eso va a eliminar la totalidad de los agentes, de las personas que están en el terreno realizando actividades de guerra y de narcotráfico? Puede que la fuerza militar, puede que la policía sean necesarias para continuar una serie de tareas de combate. Ese es otro de los grandes retos. Y el narcotráfico, por supuesto, no necesariamente va a desaparecer de forma inmediata. Hay una agenda para avanzar en los puntos que planteaba el acuerdo de La Habana. Regresar no a la erradicación forzada, sino a la conciliación con cultivadores, con familias para que ellos mismos destruyan el cultivo. Pero tendremos que ver hasta qué punto eso es posible y qué tan rápido avanza esa agenda. Por lo tanto, allí también tendremos algunos retos significativos. Y esto va de la mano con otro de los grandes retos. Alcanzar el desarrollo sostenible en muchas de las áreas más conflictivas de Colombia. Sabemos que una respuesta, una solución final a los problemas del narcotráfico y de las otras economías ilícitas que existen en Colombia tiene que ver con la creación de verdaderas economías legales y sostenibles en muchas de estas regiones. Para eso han existido proyectos de desarrollo con enfoque territorial, zonas de consolidación y hasta ahora nos falta mucho en el avance de esta agenda. Ahí tenemos otro reto gránico. Y tal vez un reto final tiene que ver con la participación de Colombia en escenarios internacionales. Por ejemplo, el estatus de Colombia como un país socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Colombia allí puede aprender una serie de experiencias, pueda ofrecer una serie de conocimientos y hay unos réditos interesantes para nuestro país en materia de su política exterior incluso. Ahí tendremos que continuar esa agenda y es un reto para Gustavo Petro, por supuesto, y para este gobierno. Mantener y tal vez fortalecer estos acuerdos, la presencia de Colombia en operaciones internacionales, misiones de paz. Aquí hay una parte integral e importante de la agenda en materia de seguridad también.